En la producción agrícola son importantes los daños que causan las plagas de insectos a los diferentes cultivos, debido a que reducen la calidad y el valor de la cosecha, disminuyen el rendimiento e incrementan los costos de producción. Dentro de las plagas, los insectos chupadores, que son aquellos que succionan la savia de las plantas, son de los más perjudiciales, ya que muchos de ellos son transmisores de enfermedades causadas por virus, hongos y bacterias. Dentro de este grupo destacan algunas plagas como la mosquita blanca, las chicharritas, pulgones, trips, paratriosa, minadores y diaforina citri, entre otras. Para el control de plagas en los cultivos agrícolas, una alternativa para el productor es el monitoreo de plagas, que es la labor destinada a estimar la presencia, abundancia y distribución de las plagas en los cultivos a través de muestros periódicos. El objetivo principal del monitoreo es obtener umbrales económicos, es decir, determinar el momento en que una plaga nos causa mermas de importancia en la producción y por lo tanto sea el momento de realizar medidas de control, como la captura masiva, la liberación de enemigos naturales o la aplicación de productos biológicos y plaguasivas. Para lograr un monitoreo adecuado es necesario colocar trampas adhesivas de diferentes colores, según la plaga a monitorear. Estas trampas deberán estar impregnadas de adhesivo que mantenga su adhesividad durante periodos largos. El vergel cuenta con nuestro producto Spider Plus, un pegamento líquido listo para usar. Spider Plus es un pegamento para la captura y monitoreo de insectos plagas. Se aplica sobre cintas de plástico de colores como amarillo, azul, blanco, verde o naranja, según la plaga, que se utilizan tanto para el monitoreo como la captura masiva de insectos plaga tales como mosca blanca, paratriosa, chicharritas, pulgones, trips, adultos de minadores, diaforina citri, mosca pinta o salivazo, mosca de la fruta, mosca prieta y mosca doméstica, entre otros. Es recomendado para la aplicación en trampas de monitoreo de plagas y así determinar el momento óptimo para la aplicación de insecticidas, lo que se refleja en una reducción de aplicaciones de insecticidas contra ciertas plagas. También es recomendado para su uso como barrera física contra la migración temprana de plagas provenientes de otros campos agrícolas o de terrenos no cultivados que nos hospedan temporalmente antes de emigrar al cultivo. Spider Plus puede utilizarse para impregnar cintas plásticas, trampas, estacas u otros materiales en combinación con feromonas específicas que permitan monitorear o capturar plagas como palomillas y picudos. De igual manera puede usarse para proteger los troncos de árboles frutales y otros árboles contra el ataque de hormigas, caracoles y otros insectos dañinos que suben del suelo colocando una cinta plástica alrededor del tronco y posteriormente se impregna con el tronco. Spider Plus es un producto mejorado que tiene mayor brillo y adhesividad, lo que lo hace más atractivo y eficiente para la captura de las plagas. El solvente no inflamable utilizado en la composición de Spider Plus lo hace un producto único en el mercado ya que reduce el riesgo de incendio por no ser volátil y no afecta la salud del usuario ni la vida útil de los plásticos donde se aplica. Además no tiene un olor intenso que ocasione repelencia hacia los insectos o molestias al personal que realiza la aplicación. Métodos de preparación y aplicación. Spider Plus es un pegamento listo para usarse, sin embargo, en caso necesario se puede diluir hasta en un 10% de gasolina blanca para obtener la fluidez requerida. Se aplica manualmente con un rodillo o brocha sobre las bandas, trampas de plástico del color deseado, impregnándolas con una película fina de pegamento. Para la aplicación con bombas presora es necesario diluir Spider Plus con gasolina blanca hasta en un 10 o 20% y utilizar boquillas de abanico. De acuerdo al tipo de instalaciones, las condiciones climáticas, la presencia de polvo y la cantidad de insectos capturados, Spider Plus mantiene su adhesividad desde 3 hasta 6 meses en áreas abiertas, mientras que en malla sombra, en invernaderos o en instalaciones cerradas puede alcanzar los 8 meses. La lluvia o los sistemas de riego no lavan ni afectan la acción pegante de Spider Plus, al contrario, pueden ayudar a mantener su adhesividad ya que la lluvia o el riego limpian las trampas y posteriormente al secarse el producto conserva sus propiedades adhesivas.